Como ven en el boletín, el título es TIEMPOS TERRIBLES. Y el versículo está en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Y dejamos leer el versículo 1. La Biblia dice, pero sé esto, que en los últimos días, tiempos peligrosos, hay otras versiones que dicen que tiempos terribles. Y por eso el título del sermón es TIEMPOS TERRIBLES. En el pasaje de hoy, el apóstol está escribiendo desde una celda en Roma, y sabe que su muerte está cercana. Así que le quiere advertir, le quiere dar un mensaje a su servidor Timoteo, que vienen días muy difíciles. Y aunque Pablo nunca perdió su fe en Dios, parece que este apóstol anciano estaba preocupado por lo que él veía dentro de la iglesia de ese entonces. Así que le dice a Timoteo, ten en cuenta, que en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Tiempos difíciles. Días de mucho estrés estaban cercanos. TIEMPOS TERRIBLES EN LOS ÚLTIMOS DÍAS. Ahora, al pensar en este versículo, hay dos preguntas que salen. La primera pregunta es, ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de los últimos días? Y la segunda pregunta es, ¿Cómo van a ser los últimos días? Vamos a contestar la primera pregunta. La frase, los últimos días, puede tener muchos significados. Se puede referir al periodo entre la primera y la segunda venida de Jesús. También se puede referir a los últimos días de una persona cuando está cerca a la muerte. Y también obviamente se puede referir a los últimos días o meses antes de la segunda venida de Jesús. La segunda pregunta es, ¿Qué será los últimos días? Y la segunda pregunta es, ¿Cómo van a ser los últimos días? No, Pablo lo describe como peligrosos. Y la palabra peligroso, en este caso, en este versículo, está en este versículo y en un versículo más en toda la Biblia. En el otro versículo en el que está, está en Mateo 8, versículo 28. Y en ese se refiere a dos hombres violentos, la Biblia dice que estaban posesionados por demonios, son los ennemonios gadarenos. Eran salvajes, no se los podía controlar. Y vivían entre las tumbas. Se los podía describir como fieros, violentos, peligrosos, y realmente daban miedo. Y la palabra griega que se usa específicamente aquí, cuando se los describe, es la misma palabra que se usa, para describir a los últimos días. Así que los últimos días van a ser fieros, violentos, peligrosos, y realmente van a dar miedo. Aquí hay otra palabra que podríamos usar aquí también, otra palabra. Podríamos decir que en los últimos días, van a venir días salvajes, ya que los hombres van a tomar todos los límites morales, los van a tirar a un lado, mientras la sociedad se comienza a desintegrar. Así que Pablo nos dice, Pablo nos da una advertencia. Y dice, cuando me vaya, las cosas van a empeorar. Así que se está refiriendo, ponte seguro, Timothy. Vienen tiempos terribles. Y por eso es que Pablo usa la palabra, marque esto. Por eso es que Pablo dice, ten en cuenta. Sé esto, ten en cuenta esto. Entiende esto. Pon atención a esto. En otras palabras, Pablo está diciendo, no seas inocente. No creas que todo va a salir bien. No todo va a salir bien. Pablo quiere, porque dice que toma esta advertencia, porque en español diríamos, guerra avisada no mata gente. Si sabemos lo que va a pasar, entonces nos podemos preparar para eso. Y no nos sorprenderá. Cuando pienso en esto, hay algo que me ayuda, para pensar en este asunto que Pablo está mostrando. Son como los dolores de parto. Una mujer embarazada sabe cuándo va a dar a luz. Y lo sabe por la severidad y la frecuencia de sus dolores de parto. Sus dolores de parto. De la misma forma, Hay unas cuantas cosas que Pablo pone en una lista en este versículo que estamos leyendo en 2 Timoteo 3. Son cosas que van a estar presentes de una u otra forma. Pero cuanto más nos acercamos al final, van a comenzar a incrementarse dramáticamente. La pregunta es, ¿estamos en los últimos días? Les quiero decir que no importa cómo lo definamos. La respuesta es, sí, estamos en los últimos días. Los días finales antes de la segunda venida de Jesús. Vamos a enfocarnos en el término tiempos peligrosos. Los primeros cinco versículos de 2 Timoteo capítulo 3 nos muestran bastante corrupción. En un sentido, es como una forma abreviada de mostrarnos lo que sucede en Romanos 1, 18 al 32. Esto es lo que sucede, hermanos y hermanas. Cuando una nación le da la espalda a Dios. Primero, hay una... niegan a Dios. La gente no es santa. No es agradecida. Se aman a sí mismos. Aman a los placeres antes que a Dios. Y esto lleva a un colapso moral total. Vivimos en un mundo secular. Y la secularidad está siendo promovida por encima de la religión en estos tiempos. La gente ama el dinero. Más que Dios. Son orgullosos. No tienen amor unos por los otros. Les gusta mostrar lo que hacen y son orgullosos. No perdonan. Y son orgullosos. La Biblia dice que no aman lo que es bueno. Y finalmente la sociedad se rompe. La gente estará en problemas. La gente dará mal testimonio. Serán brutales. La Biblia dice que los hijos van a desobedecer a los padres. Abusivos y no tendrán autocontrol. La última frase significa que al final de los tiempos se puede hacer lo que sea. No hay reglas. No hay nada moral que se use como guía. No hay por qué restringirse de nada. La gente hará lo que les parece correcto. Y cuidado con quien se atreva a cuestionar sus estilos de vida. Una de las grandes cosas que decían los judíos en esos tiempos antiguos. Los hijos de Israel. Es que habían cosas que ellos consideraban buenas en sus propios ojos. No dejaban que la palabra de Dios fuera la que les dijera cómo hacer las cosas. Y Dios no estaba contento con eso. Vivimos en una época en la que con las justas leemos nuestras Biblias. Incluso los cristianos no pasan tiempo leyendo sus Biblias. Así que las cosas que hacemos son las cosas que nos parecen correctas. Hacemos nuestras propias decisiones en vez de hacer que la palabra de Dios sea la que nos ayude a decidir qué hacer. Y tomando en cuenta la profecía bíblica tenemos que esperar que mientras nos acercamos al final de los tiempos este tipo de cosas serán más comunes y más intensas. Y quizá por eso Jesús dijo que a menos que esos días sean cortados nadie sobreviviría. Eso está en Mateo 24, 22. Yo quiero pensar que las malas noticias vienen en el versículo 5. La Biblia dice tendrán apariencia de piedad pero negarán su eficacia. Y la Biblia dice claramente en el versículo 5 lo cual dice que en los últimos días mientras los hombres se alejan de Dios básicamente se volverán más religiosos paradójicamente pero no realmente religiosos. La religión será popular en los últimos tiempos porque la gente va a buscar refugio en un mundo en el cual parece que se ha perdido el camino. Harán las preguntas correctas pero seguirán las respuestas equivocadas. Será solo la religión por la religión en sí y el objetivo no será necesariamente conocer y seguir a Dios. La gente se unirá a organizaciones religiosas se bautizarán irán a los servicios cantarán y orarán y irán con el flow pero sus corazones no están en eso. negarán el poder en sí que los que lo debería llevar a creer y al contrario aceptarán cualquier religión postmodernista que les permita hacer lo que quieran creer en lo que sea estar de acuerdo con lo que sea y vivir como sea con tal de sentirse felices hermanos y hermanas si así será el futuro y lo es entonces ¿cómo debemos vivir? ¿cómo vamos a sobrevivir esos días terribles? ¿cómo vamos a sobrevivir esos días tan salvajes? ¿cómo vamos a sobrevivir esos días tan peligrosos? si seguimos en el capítulo en el versículo 10 según Timoteo 3 10 pero tú conoces mi doctrina conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia ahí Pablo nos está diciendo cómo salir vencedores de estos tiempos ahí Pablo está diciendo que los cristianos debemos ser diferentes los seguidores de Cristo deben ser diferentes del mundo estamos en el mundo pero no somos del mundo así que Pablo dice Timoteo, Dios te ha llamado para ser diferente y la diferencia es conseguir la doctrina y lo mismo aplica a nosotros no se desanimen por cómo está el mundo no dejen que el mundo los cambie a ustedes sino que en vez de eso vayan adelante y por la gracia de Dios cambien el mundo el pasaje de hoy muestra tres estrategias de sobrevivencia la primera es en el capítulo 3 igual según Timoteo 3 en el versículo 10 al 13 y el principio aquí es está basado en la verdad que nos parecemos a la gente con la que nos asociamos según Timoteo 3 versículos 12 y 13 dice todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados así que en este pasaje del versículo 10 al 13 Pablo nos está dando una estrategia para sobrevivir a estos tiempos terribles Pablo le dice Timoteo tú vas a sobrevivir tú vas a vencer si sigues mi doctrina al pie de la letra si sigues mi estilo de vida cuidadosamente y por eso es que decimos que la gente con la que nos asociamos nos puede ayudar a vencer o nos puede evitar vencer en 1 Corintios 15 33 la Biblia dice en 1 Corintios 15 33 dice no erréis las malas compañías corrompen las buenas costumbres hay algo que se dice una frase mira con quien andas y te diré quien eres si seguimos a los que no siguen a Dios nos volveremos como ellos si seguimos a los arrogantes nos volveremos arrogantes si seguimos a los que siguen a Jesús es más probable que nos parezcamos a Jesús en este caso Pablo se usa a sí mismo como ejemplo y realmente dice sígueme a mí mientras yo sigo a Jesús y esa es una lección para todos nosotros para los jóvenes y los menos jóvenes cuidado con quien siguen cuidado con a quien siguen elijan a sus amigos con cuidado si ellos no quieren a Jesús tengan cuidado si se vuelven amigos de ellos como cristianos debemos influenciar a otros no estoy diciendo no se asocien con aquellos que no siguen a Cristo me estoy diciendo que no pasen tiempo con ellos pero debemos ser un ejemplo para ellos y debemos estar conscientes de no seguir el camino de ellos sino más bien dirigirlos hacia campos seguros aquí Pablo aquí Pablo menciona a los impostores la palabra puede ser traducida como magos como hechiceros así que tenemos que tener cuidado con esta gente pueden decir que son espirituales pero realmente no lo son el mundo está lleno de engañadores religiosos quienes no quieren más que su dinero tenemos que tener cuidado con ellos porque vienen con engaños porque vienen con engaños y pasan sus mensajes por internet y por los medios sociales para que el pueblo de Dios los siga y pueda apoyar el estilo de vida de ellos así que Pablo dice ten cuidado con a quien sigues iremos ahora a los versículos 14 y 15 hay otra estrategia para poder subsistir para poder sobrevivir estos días en el versículo 14 y 15 del capítulo 3 de segunda de Timoteo 3 3, 14 y 15 dice en cambio tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quien lo aprendiste y que desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús la segunda estrategia es extremadamente práctica mantén el camino no te distraigas por los engañadores que te dan doctrinas que parecen inteligentes son impostores son impostores la forma de resistirlos es continuar en lo que te han enseñado estudia la palabra de Dios dice Pablo la forma de resistirlos es siguiendo la palabra de Dios y luego Pablo comienza a desarrollar su estrategia para los últimos días tiene que ver con un entendimiento apropiado de la palabra de Dios en el versículo 14 dice que la palabra de Dios da confianza en los últimos días dice en cambio tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo aprendiste realmente mantiene el alma en su lugar dándonos el estándar absoluto de la verdad así que Timoteo tiene que recordar lo que aprendió y quien le enseñó la verdad así que Pablo le dice considera a tus maestros analiza sus caracteres piensa en el sacrificio que hicieron y eso te mantendrá en el camino derecho en el camino correcto cuando estés tentado a desviarte del camino y en el versículo 15 Pablo le recuerda a Timoteo de la herencia espiritual que tiene y que desde niño conociste las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús así que Pablo le dice desde que eras niño te enseñaron a seguir las sagradas escrituras así que apégate a ellas quédate con ellas continúa estudiando la palabra de Dios y te hará sabio en los últimos días esta es la doctrina de la suficiencia de las sagradas escrituras miren como lo dijo Pablo las sagradas escrituras dan sabiduría que lleva a la salvación que viene a través de Jesús y es recibido a través de la fe todo lo que necesitamos saber sobre cómo ir al cielo está en la Biblia no falta nada ni se tiene que agregar nada la Biblia no es la Biblia no es una enciclopedia que cubre cada tópico en el universo que habla de cada tópico en el universo cada tema en el universo no es así pero sí nos dice todo lo que nosotros necesitamos saber sobre lo más importante en el mundo y eso es cómo conocer a Dios la verdad de la palabra de Dios puede salvarte puede llevar perdón a tu vida te justifica te santifica te purifica se transforma te regenera y un día te va a llevar directamente al cielo todo lo que necesitamos saber sobre la palabra de Dios está sobre Dios está en la palabra de Dios si necesitaríamos conocer algo más Dios ya no lo hubiera dicho la Biblia está completa como está es un producto completo terminado que te llevará a la salvación para una vida de acuerdo a lo que Dios quiere una vida que crezca en Dios una vida fructífera una vida llena de amor una vida como la de Cristo y de la Biblia podemos recibir la vida eterna porque nos apunta hacia Jesús quien da la vida eterna estudiamos la palabra de Dios y podamos vivir de acuerdo a su palabra nuestra última estrategia la tercera está en los versículos 16 y 17 y dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar redarguir instruir en justicia para que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra si los versículos 14 y 15 nos habla la suficiencia de la palabra de Dios entonces 16 y 17 nos habla de la autoridad de la palabra de Dios nos dicen por qué la Biblia es todo lo que necesitamos para ir al cielo Pablo dice que toda escritura antiguo testamento y nuevo testamento es inspirado por Dios en otras palabras salió de Dios eso significa la inspiración viene de Dios y esta es la visión más alta que se puede tener de las sagradas escrituras porque la Biblia contiene la palabra de Dios nos lleva a hacer toda obra buena ¿quieres saber cuál es la voluntad de Dios? estudia la Biblia ¿quieres lograr tu misión en la vida? estudia la Biblia ¿quieres saber qué es lo que Dios quiere que tú hagas? estudia la Biblia ¿quieres vivir una mejor vida? estudia la Biblia ¿quieres ser libre del pecado? estudia la Biblia ¿quieres estar contento con tu vida? estudia la Biblia te dirá todo lo que necesitas saber te dirá todo lo que necesitas saber la palabra de Dios nos dice que es lo correcto nos enseña nos redargulle eso es reprender nos dice cómo ser mejores eso nos corrige y nos dice cómo mantenernos en el camino correcto y eso es según la traducción bíblica instruir en justicia así que estamos completamente tenemos todo lo que necesitamos para hacer lo que Dios quiere que hagamos un soldado necesita las armas apropiadas para ir a la guerra y la Biblia es la espada cristiana con la cual luchamos las luchas de la vida pero una espada no tiene sentido si es que se mantiene en su funda hay que sacarla y usarla por eso usar la Biblia más la mejor Biblia no será bueno si es que no la lees algunos tienen todas las versiones de la Biblia tienen Biblias de estudios tienen Biblias parafrasadas diferentes traducciones tienen concordia tienen hasta la concordancia tienen todo pero no lo leen no tiene sentido lo mantienen en la biblioteca lo ponen en la mesita de noche o debajo de la almohada incluso algunos lo tienen en el bolsillo pero no sirve si es que no lo leen estudienla estudienla para poder verse aprobados por Dios y la Biblia los transformará en lo que Dios quiere que ustedes sean así que esta es la respuesta de Pablo la última respuesta de Pablo a estos tiempos Pablo dice lean la palabra de Dios sepan la palabra de Dios y obedezcan la palabra de Dios y tendrán una vida feliz los creyentes que construyen su vida en la palabra de Dios pueden ser perseguidos pero no serán vencidos el mundo empeorará pero eso no nos sorprenderá no nos sorprenderá